Y a su equipo, es que ricasco a todas las que habéis aguantado durante toda esta mañana aquí. Mi nombre es Igor Zulaika, vengo en representación de Euskal Herria Bildu y ante todo quiero agradeceros la posibilidad que nos dais de volver a explicitar nuestro rechazo a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, de volver a explicitar nuestro apoyo al pueblo ucraniano que es quien está sufriendo directamente en sus carnes esta invasión y volver a pedir el fin de la guerra y la retirada de las tropas. Voy a saltarme algunas de mis partes porque como os podéis imaginar los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra han tocado varios de los puntos. Gerardo, por ejemplo, ha hablado del bombardeo de Barcelona y yo os quería hablar del bombardeo de Guernica del que se cumplen 85 años este 26 de abril dentro de cuatro días. Os quería hablar del no a la OTAN de Euskal Herria en el 86 y Gerardo también ha hablado de ello. Pero hay algo de lo que sí que os querría hablar y en lo que me gustaría extenderme un minuto y es en nuestra experiencia en resolución de conflictos. Por suerte o por desgracia nosotros tenemos una experiencia dilatada. Hemos citado ejemplos como el colombiano, el salvadoreño, el ejemplo islandés. Son muchos los ejemplos en los que la comunidad internacional ha jugado un papel, algunos de ellos positivos, otros no tanto. Y consideramos que es importante que la izquierda y el mundo progresista en Europa se organice para apoyar que la comunidad internacional intervenga de manera activa en la solución al conflicto que se vive hoy en día en Ucrania. Nosotros apoyaremos cualquier iniciativa que tenga ese objetivo, que esté trabajando en esa vía, porque entendemos, como habéis dicho, que esa es la única solución razonable a esta situación. Y para eso creemos que tenemos que trabajar juntos. Y me vais a permitir que parafrasee a un compañero uruguayo, un tupamaro, el bebé Sendik, que decía que si nos ponemos a discutir sobre nuestras diferencias, nos podremos pasar toda la vida discutiendo. Pero si nos ponemos a trabajar sobre aquello que tenemos en común, seguro nos vamos a pasar toda la vida trabajando juntas. Por eso estamos trabajando en iniciativas. Algunos compañeros han dicho que estaría bien que de aquí pudiesen surgir nuevos pasos, que se pudiese crear una cierta internacional de los pueblos. Nosotros estamos dispuestos y esperamos poder trabajar con todos y todas los que estáis hoy aquí en ese sentido. Y poder hacer cosas antes de verano, después de verano, en otoño, para seguir dando pasos en este camino. Porque la situación del pueblo de Ucrania lo necesita, porque los millones de desplazados que tenemos tanto en Estados europeos como desplazados internos dentro de la propia Ucrania lo van a necesitar. Y porque, por desgracia, esta es una situación que puede alargarse en el tiempo. Y ante ello, la izquierda, la izquierda europea, la izquierda en Euskal Herria, la izquierda en el Estado, tiene que ser capaz de trabajar en conjunto para dar respuestas. Porque hay que oponerse a la invasión de Ucrania, porque tenemos que defender la soberanía de los pueblos y el derecho a la libre determinación de los mismos como mejor solución democrática a los conflictos territoriales. Y porque queremos un futuro mejor para todas las personas. Vengan de donde vengan, sean del color que sean, vivan y decidan vivir donde hayan decidido vivir. Esa es la única solución posible para un mundo mejor. Es que es ricasco.